En 1979, Hollywood nos trajo a la pantalla grande la historia de una banda de perros Doberman que era usado para perpetrar un asalto. Se trataba de perros con nombres de famosos asaltantes gringos, todos bien entrenados para cometer a la distancia un ilícito a las órdenes de sus amos o al relojito. Y así, hoy, vemos como una bola de cachorros, en este caso al servicio de la ultraderecha gringa y mundial, asaltan la razón y el bolsillo de mexicanos, latinoamericanos y del resto del mundo. Perritos bien entrenados como Álvaro Uribe, Vicente Fox, ambos expresidentes de Colombia y México respectivamente, y ambos títeres al servicio de oscuros intereses. Uribe, Vicente Fox, ambos expresidentes de Colombia y México respectivamente, y ambos los expresidentes de Colombia. Este modelito del terror, por cierto, con derechos de autor de los gringos, es el que se usó en la llamada Primavera Árabe, y es el mismo que se intentó usar en Siria, y que ahora pretenden aplicar a Ucrania y Venezuela. Simples golpeadores financiados con los intereses ganados, con la venta de drogas y armamento, que son monedas de uso diario para la CIA, la NSA, Homeland Security, la mafia cubana de Miami, y demás agencias al servicio de la desestabilización mundial.